Este 2016 se jugará un encuentro que, sin lugar a dudas, marcará un hito en la historia de las transmisiones de eventos deportivos en el futuro, el Super Bowl 50 de la NFL. O al menos así lo plantea Microsoft cuando lanza la pregunta, ¿qué pasaría si el día del partido ya no tienes que limitarte a lo que puedes ver a través de la pantalla de tu televisor y en lugar de ello, los jugadores se tomen tu cuarto de televisión y las acciones del juego se vean sobre la mesa que tienes en el centro de la sala? Esta pregunta es el abre bocas para un tema que la multinacional informática ha planteado en el panel de discusión del Super Bowl 50 y que ha titulado El futuro del fútbol. ¿Cómo transformará la tecnología los próximos 50 años del juego? Con una audaz interpretación de lo que será la experiencia de ver un juego de fútbol americano, Microsoft presenta una aplicación de la primera computadora holográfica con capacidad de proyección holográfica en alta resolución completamente inalámbrica, HoloLens, la cual además es compatible con su sistema operativo Windows 10, plataforma que soporta de manera nativa las interfaces de programación de aplicaciones más conocidas como APIs para interpretar gestos, miradas y tonos de voz para el control de hologramas. Como lo anticipa Microsoft con HoloLens y Windows 10, los jugadores favoritos de los aficionados al fútbol americano podrán ser traídos a la vida real en alta definición a través de pantallas 3D en las que simultáneamente podrán verse las capacidades atléticas de los deportistas y las estadísticas de su desempeño histórico en comparación con ellos mismos y con los rivales del otro equipo. Además, con la ubicación de cámaras de televisión en el terreno de juego podrán verse tomas desde ángulos no proyectados para las transmisiones de televisión tradicional, al tiempo que observa cómo se actualiza su registro de marcas en tiempo real sin la necesidad de acudir a una segunda pantalla ni despegar la mirada del juego. Convergencia, realidad virtual, realidad aumentada y experiencias multisensoriales a través del juego son la promesa que nos presenta Microsoft y nos deja, entre líneas, planteada otra pregunta de mayor trascendencia para los fanáticos de Hueso Colorado. ¿Valdrá más la pena asistir al estadio o quedarse en casa para ver la final? Para Señal Informativa, John Ospina.